El evento me parece sumamente interesante, más cuando definitivamente estamos hablando de dar seguridad energética al país, en el sentido de que el uso de las minicentrales va a permitir que la energía se desarrolle en todo nuestro territorio, porque en todo nuestro territorio tenemos valles y podemos utilizarla. Eso va a ayudar mucho a la seguridad energética, en el sentido de que vamos a tener las fuentes de energía más cerca de la demanda. Me parece muy importante la participación, hemos visto porque se han dicho las cosas con mucha claridad, se ha hablado de las trabas que tenemos en estos momentos para el desarrollo de las minicentrales hidroeléctricas, y yo creo que todos tenemos que tener en cuenta eso para buscar el desarrollo de energías limpias. En Perú, como se ha dicho, estamos utilizando el 7% de la energía hidráulica, que el potencial de energía hidráulica que tenemos, yo creo que es muy importante que motivemos la participación de mayor cantidad de técnicos y profesionales peruanos o empresarios, con la finalidad de que se desarrolle esta importante forma de generar energía limpia. Gracias.